Ok, hola amigos locos por el fútbol, estamos en un nuevo video para el canal en el que se logran fútbol, fútbol y nada más fútbol. Esta vez les he preparado un top 5, bueno, para ser más específicos, los 5 goles más históricos del Independiente del Valle. Ahora sí, vamos con el video. Gol de Junior Zornosa contra River Plate Copa Libertadores 2016 Principalmente escogiste gol porque es el gol que marcó la sentencia en el primer gran triunfo de Independiente del Valle en Copa Libertadores ganándole 2 a 0 a River Plate en el Olímpico Atahualpa. Gol de José Angulo a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2016 Escogiste gol principalmente porque fue un golazo y aparte que fue un golazo fue el que sentenció el partido contra Boca haciendo el 2 a 1 en el Atahualpa, ¿no? Y ya le daba un buen resultado Independiente para la Vuelta en Argentina, el cual también terminó ganando. Gol de Ángelo Preciado al Flamengo de Brasil Copa Libertadores 2020 Principalmente escogí este gol porque es un gol muy lindo, la verdad le metió en ese tan recordado 5-0 en el Rodrigo Paz delegado por la fecha 3 de la Copa Libertadores. El segundo gol fue de Ángelo Preciado y fue un golazo, un gol desde afuera del área, el cual para algunos inclusive podría ser el gol más lindo de la Libertadores, o sea el mejor gol de la Libertadores. Pero principalmente por eso se ganó su puesto en este top. Gol de Alejandro Cabeza, Copa Sudamericana 2019 al Corinthians. Escogí este gol principalmente porque fue el gol que le ayudó al Independiente a llegar a la final de la Sudamericana, ¿no? Entonces el partido iba 1-2 a favor del Corinthians hasta que Alejandro Cabeza metió un zapatazo al arco y hizo el 2-2 al minuto 90, ¿no? Un gol histórico que todo el Ecuador lo gritó y aparte estuvo contra las cuerdas Independiente, pero como le dicen en Matagigantes, entonces se pudo levantar y metió el gol. Gol de Cristian Dajomi al Colón de Santa Fe en la final de la Copa Sudamericana 2019. Escogí este gol porque claramente tenía que estar en este top. Obviamente el gol que le dio la Sudamericana al Independiente, obviamente tenía que estar en este top, en esa gran final de Copa Sudamericana de 2019, Independiente del Valle vs. Colón de Santa Fe. Es el 9 de noviembre, entonces ese partido fue uno de los más picantes que ha vivido el Ecuador a nivel internacional. Entonces Cristian Dajomi metió un gol al minuto 90 tras una asistencia de Alejandro Cabeza ya sin portero. Obviamente ese era ya gol porque sin arquero y encima a ese tiempo la tenía que meter y ese fue el gol más gritado del Independiente. Por ende es el más histórico, entonces tenía que estar en ese top. En fin amigos, si les gustó el video dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.